Bienvenidos, bienvenidas al Miro Informativo. Hoy es miércoles 10 de julio de 2024. Y un día como hoy, del año 1810, las tropas francesas entraron hasta aquí, hasta Ciudad Rodrigo, precisamente por esta zona. Como veis, todo se está preparando en este lugar con el objetivo de que, bueno, pues aquí rendir homenaje a los caídos en esa defensa de la plaza que tuvo lugar en 1810. Y también con el objetivo de, aquí se izará la bandera dentro de un ratito. Y ya están miembros del ejército, del ejército de ingenieros rey número 11 de Salamanca, pues muy dispuestos a comenzar este desfile que va a tener lugar, como os digo, dentro de muy poquito, dentro de muy poquito tiempo. Me voy a subir para aquí arriba y así, de esa manera, lo veis muchísimo mejor. Si puedo, porque esto está cerrado, cerradísimo. Y como os digo, pues ya se está todo preparando. Así lo veis en directo, en este Miro Informativo. ¿Lo veis cómo se están preparando? Primero va a ocurrir esto, el acto de homenaje a los bailados, como os decía. Después va a tener lugar el desfile. El desfile se va a desarrollar, pues... Me voy a meter por aquí, por donde tiene el equipo. Pues el desfile se va a desarrollar, precisamente, desde aquí, desde lo que es la Plaza Errasti, hasta la Plaza Mayor. Y después, lo que es la banda, ya veis que está ahí prenavada, del regimiento, pues va a hacer un concierto itinerante, que va a desarrollarse desde la Plaza Mayor hasta la Plaza Errasti, pasando por la Plaza del Conde. Subo por aquí. Esto es lo que va a ocurrir esta mañana. Después de todos estos actos que os estoy diciendo, que os estoy comentando... ¿Lo veis? Ya se están preparando. Después de todos estos actos que os estoy comentando, va a tener lugar lo que se llama, pues, la cesión, el acto de cesión de piezas de la... Esto es la brecha grande. Imagino que la conocéis, ¿no? Todos. Bueno, pues, va a tener lugar la cesión de las piezas de la cofradía de San Sebastián al Museo Diocesano y Catedralicio. Ese acto va a ser en el claustro de la catedral. Entre las piezas se encuentran, pues, algunos libros, por ejemplo, de actas de la cofradía, una corona del año 1600 y pico. Bueno, bastantes piezas que podéis leerlo todo en noticiascibarodrigo.com que ahora de memoria, pues, no me lo sé. ¿Habéis visto cómo se están alineando? ¿Lo veis? Desde aquí lo vemos bien. Voy a poner un poquito más para acá, de frente, para que lo veáis mejor. Que seguro que os gusta. Esto es que es especial, ¿eh? Hoy el miro informativo es súper especial. ¿Lo veis? Oye, saludo a Juan y Antúnez, a María López Benito, a Esther de la Paz. Hola a todos y a todas. ¿Lo veis? Ya van con la corona, de homenaje a los caídos. Bueno. Esto es una de las actividades que va a haber en el día de hoy. Y luego, a las 9 de la noche, aquí, en este mismo lugar, va a tener lugar un concierto. Mira lo que nos faltaba, las campanas de la catedral. Bueno, pues a las 9 de la noche, aquí, en este mismo lugar, va a tener lugar un concierto. Ese concierto se va a desarrollar con canciones relacionadas con la Guerra de la Independencia. Y antes, van a entregar los premios del concurso de relato corto, que también está relacionado con la Guerra de la Independencia. Y de esta manera, terminan las jornadas napoleónicas que empezaron el pasado viernes. y que ayer, por ejemplo, tuvieron la Ruta de los Malditos, que hubo, pues, más de 350 personas asistieron a la Ruta de los Malditos ayer por la tarde, a las 7. Venga, que os voy a contar más cosas. Es que esto llama la atención. El miroinformativo de hoy es único. Hola, ¿cómo estáis? Me voy a ir por aquí y así os cuento alguna cosilla más que está relacionada, pues, con la actualidad en mirobrigense. Aunque, bueno, esto es lo que va a centrar absolutamente toda la actualidad en la mañana de hoy, ¿sabéis? Esto es lo que va... de lo que luego vais a poder ver vídeos y fotografías en noticiastudarodrigo.com, ¿vale? Saludo también a Juan y Entúnez, ya vine de vacaciones, estoy en Puebla de Azaba. Oye, que en Puebla de Azaba hay un museo de insectos súper chulo. Que la gente que quiera que vaya, que ha cumplido un año, 600 personas han pasado por este museo, tenéis el teléfono en nuestra página web noticiastudarodrigo.com. Saludo también a Mari Martín, a Aurelio Alaejos Ruiz Hidalgo, a Loli Manzano y a Abelina Martín y a Néstor, claro, por supuesto. Ese fue mi regimiento. Claro, pues, fíjate, aquí están todos, ¿eh? Aquí están todos en el día de hoy. Fíjate. Bueno, eso es lo que os quería contar y también, sobre todo, sobre todo, esa es la actualidad, por así decirlo, de Ciudad Rodrigo en estos días, que está todo centrado en esto. Luego mañana ya se presentan las jornadas de cultura tradicional rayana, que van a tener lugar mañana. Se están moviendo. Cuando yo voy para allá y os lo enseño y con ello termino el mío informativo que hoy, como veis, es especial. ¿Vale? Hombre, es vivir la noticia en directo, ¿no os parece? Yo creo que sí. Que hay otra serie de cosas que son interesantes, por ejemplo, en breve vais a poder ver el programa de la fiesta de la sartén que va a tener lugar en el payo el día 8 de agosto. No os lo perdáis. Y también, ya sabéis que va a ser la fiesta del pandero cuadrado, también. Ese es el 27 de julio. Mira, os lo enseño esto y con esto finalizamos. ¿Vale? Que os vaya muy bien. Que tengáis un día muy especial, ¿vale? Luego lo vais a poder ver todo, 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 todo en noticiasciudadrodrigo.com Dice Mercedes Guerra. Buen día, Rebeca. Buen día para ti también, Mercedes. Que os lo paséis muy bien. Ah, y por cierto, a UPA España, ¿eh? ¡Qué campeones! También tenéis fotografías y video de cómo se celebró aquí en Ciudad Rodrigo anoche la victoria de España y el paso a la final de la Eurocopa. Cómo lo vivimos todos, ¿eh? Intensamente. Venga, besos y sonrisas. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!